Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más en el vigésimo tercero de la cuarta temporada, en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompañan Pau Hernández y Adrián Llopis. Hola Pau, hola Adrián. Hola gente, aquí estamos, una semana más, semana de programa actual, aunque no es tan habitual, pero sí que tenemos a nuestro Adrián, tenemos a nuestro Adrián Llopis después de estas dos semanas de entrevistas y encantado de tenerte Adrián, cuéntanos cosas. Bueno, hola a todos, programa ya de post temporada, ya empezando a pensar en la temporada 2025 de ciclismo. Hoy tendremos varias cosas de cara a la próxima temporada para comentar. Dejanos descansar un poco de la temporada 2024, aunque da para el 25 y el ciclocross, que ya lo tenemos en marcha, a ver cuándo empiezan los monstruos a competir. Ya sabéis, podéis seguirnos tanto en xTwitter como en Instagram, arrobaCazaEtapas, guión bajo, también estamos en TikTok, uníos a nuestro grupo de Telegram, CazaEtapas Podcast. Podréis hacer preguntas, entre otras cosas, a la gente que entrevistamos. Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en YouTube y en Apple Podcast. Como han hecho, sumamos dos países más a la lista desde Grecia y desde India. Bueno, desde India, gran país en India y muchos habitantes, seguro que alguno habla de habla hispana. Y en Grecia, pues uno de nuestros hermanos del Mediterráneo, ¿no? A Grecia siempre tenemos mucho cariño. Países del sur, a tope. Allí podéis suscribiros. Muchas gracias a los nuevos suscriptores que estamos teniendo últimamente y a los de siempre también. Darle me gusta o comentar cómo se ha hecho en los últimos programas. Sí, no tenemos muchos, pero sí que tenemos unos cuantos programas. Y vamos a empezar por el de la previa de la ruta del Mundial de Zurich, ese programa 20, donde tenemos dos comentarios. El primero es el de un anónimo que dice, buen programa. Enric Mas hallará, pues en este caso nuestro oyente anónimo tuvo razón, ¿no? Porque Enric Mas fue el mejor de los españoles en ese Mundial. Un Mundial que se adaptaba bien a sus características. Sí que es verdad que Enric Mas tiene esa losa terrible que es no tener punch final, pero aún así lo dice bien, ¿no? Un Enric Mas que yo creo que fue protagonista del Mundial, ¿no? No le podemos comentar, chicos. La verdad que en el Mundial para mí no esperaba, la verdad, mucho, pero cuando estaba ya en ese grupo, yo del grupete que había detrás de Tadej Pogacar era el que mejores piernas tenía hacia arriba. Y la verdad que así como Connor se fue por el córner y tuvo la medalla de plata para culminar un año espectacular, Enric Mas no intentó nada. Pasó del más a nada haciendo juego de palabras. Por lo tanto, esperaba más. Así y luego el final de temporada que me ha dicho Pau ha estado bien. Bueno, pero Pablo es que al final Enric Mas nunca ha sido un hombre que en escapada sea pícaro, ¿no? Es un hombre que tiene un gran motor y ¿qué le vas a pedir? No sé, yo creo que hizo un gran Mundial. Pero bueno, diferentes sensaciones. Uno esperaba que se llevara la media plata y pues yo con la posición que hizo ya más que contento. Tú, Adrián, ¿cómo lo ves? Yo creo que hizo un buen Mundial. Se recoplaba a sus características, pero fue el mejor de España. Yo creo que tuvo algo de presencia en carrera y al final hizo su apuesta cuando se fue con Hirsi. Y yo creo que hizo un buen papel. Bueno, nuestro siguiente novena, Pablo, pero Pablo está que si pudiera nos pegaría una colleja. Pero bueno, Pablo, opiniones diferentes. Yo es que al final siempre soy del pensar de yo espero lo que lo comparo lo que espero con lo que se hace. Yo no esperaba mucho más. Claro, yo no te digo que cara arriba fuera el más fuerte, pero obviamente en plano y en bajada, en Rima no es el más fuerte. Y en picaresca, pues tampoco seamos claros. Así que, pero bueno. Hablas así porque el siguiente comentario te tira por el otro lado. Bueno, yo a mí los comentarios me dan igual. Pero bueno, vamos allá. Rodolfo nos dice 100 kilómetros para la historia. Rodolfo totalmente de acuerdo. Para la historia, impresionante. Y dice, buena escopeta, Pau. Te falta darle a Pogacar a Torek. Pues hombre, Rodolfo, el día que le trataba de Pogacar, yo me dejo esto. Porque yo creo que es un dios. Y que conste que aquí siempre, desde el primer día que empezamos el podcast a Pogacar, le dije fenómeno Pogacar. Y a lo de fenómeno se me queda corto. Y en cuanto a atizar, pues bueno, ya habéis visto que hoy yo que atizar, Pablo, atizamos todos. Con el mayor de los respetos, eso sí. Sí, sí, sí. Eso siempre. Seguimos con los comentarios de la entrevista que hicimos a Felipe Orts. Una entrevista que si no habéis escuchado no debéis perderla. Sobre todo porque un Felipe Orts que está empezando muy bien la temporada. Grandes posiciones. Siempre en el top 10. Parece que este fichaje por el Ridley le ha sentado bien. Ya era el mejor español. Y ahora no es que sea el mejor español. Es que es uno de los mejores ciclistas de ciclocross. Pero vamos, sin lugar a dudas. Y nos comentan, primero un anónimo, a buen programa. Ahora a subirse a la moda del ciclocross. Bueno, la verdad es que nosotros aquí en Cazatapas no. No le damos mucho bombo al ciclocross porque no nos da la vida para seguir el ciclocross como quisiéramos. Pero aún así siempre intentamos ver alguna carrera. La verdad que es una modalidad muy interesante. Y estuvimos en Benidorm. Sí, la primera edición de que se hizo en Benidorm. Y lo disfrutamos. Las carreras de Navidad de ciclocross son obligado cumplimiento. Y el siguiente comentario, que para no fallar también, es de Rodolfo. Dice, a ver si Radio Televisión Española nos pone algo de ciclocross en abierto. Pues sí que estaré bien, ¿no? Que al final yo creo que es una modalidad, ya he dicho antes, muy interesante. La de Benidorm sí que la dan en abierto, me parece, ¿no? Sí, creo que es la única. Sí. Del resto no va. Pues que hagan las buenas. La de Valdi Solé, las que apunten, que gasten ahí. Las de nieve, ¿no, Pablo? Eso, eso, eso. Y seguimos también con los comentarios de la entrevista que hicimos a Pablo Torres, que yo tampoco me la perdería. Esto sí que es caña de la buena. Que es un Pablo Torres, que es un ciclista que ya hablamos con él en Castillo. A principio de temporada ya nos pareció un chico simpático. Hemos visto lo que ha hecho, que es el segundo en el Giro. Y si Giro Baby, segundo en el Tour del Porvenir, eso no lo ha hecho nadie, al menos de los españoles. Y además, en esta entrevista nos demostró que es un chico con los pies en la tierra, con grandes expectativas, con ganas de ser el mejor. Y encima es un tío con el que puedes hablar de todo, ¿no? Podríamos haber hecho la entrevista durante cinco horas, ¿eh, Pablo? Y los comentarios son los siguientes. Rodolfo nos comenta, para ser alguien en el futuro del ciclismo español, hay que haber pasado por caza de tapas. Bueno, Rodolfo, estas palabras son para tatuárselas. Ojalá, ojalá podamos seguir así y hablando con protagonistas y con jóvenes promesas que para nosotros es algo increíble. Hombre, la verdad que en dos o tres años los Pau Martí, Pablo Torres, Pericas y Héctor Álvarez han de estar liderando el ciclismo español, eso es así. Junto con Ayuso y Carlos Rodríguez. Pues, seguro. Y finalmente el último comentario, que si no estaremos todo el programa hablando de comentarios, uno anónimo que dice, buen programa, Pablo será más que Ayuso y Rodríguez. Por Carlos Rodríguez. Bueno, es mucho decir, Ayuso ha conseguido un pódium en la Vuelta a España, pero bueno, habrá que ver, ¿no? De momento, en categoría sub-23, sí que ha hecho más que Ayuso y que Carlos. Sí. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el vigésimo tercer programa de la cuarta temporada de caza de tapas. Monográfico caza-mercado. Con la referencia de Twitter España, Adrián Llopis, que la gente ya pide que vuelvas puerto a puerto y te dejes ya tanta moto y tanta historia y Fórmula 1. Pero aquí tenemos, Adrián, ¿qué va a consistir hoy el programa? Cuéntanos. Pues hoy tendremos un poco de mercado de cara a la temporada que viene, porque hay equipos que ya tienen cerrada su plantilla, porque tienen 30 ciclistas ya en contrato para el año que viene. En concreto hay tres equipos que son de los que hablaremos hoy. Hay algunos que tienen 28 o 29 y se las puede dar por cerrada, pero por si acaso fichan a alguien más, pues preferimos dejarlo eso para el futuro. Y luego también comentaremos sobre los fichajes de los equipos españoles. Muy bien, perfecto, Adrián. Dale, caña. Pues con todo esto tenemos el primer equipo que ya ha cerrado su plantilla, que es el Lidl Trek. Es un equipo que ha hecho pocos cambios porque tenía muchos ciclistas en contrato y ha hecho tan solo cuatro fichajes, que son Lennart Kampna del Bora, Soren Krakh Andersen del Alpecin, Tim Thorne de Utenberg, que sube del filial, y Albert Witten Philipsen, que no sé si estaba en el filial o en un equipo junior, pero también venía de las categorías inferiores. Junior, junior. Era junior, ¿verdad? Sí, sube directamente a profesionales, hace un Remco de Bonepoil. La moda que hay hoy en día en el ciclismo. Y tiene tres bajas, que son Nannael Test Fashion, que se va al Movistar, Fabio Feline, que todavía se desconoce su destino, y Darío Cataldo, que se retira. De hecho, hoy he escuchado que podría ir hasta Ana de director deportivo. Y por comentar un poco el líder Trek, yo creo que mejoran aún más la plantilla, porque meten en plantilla dos ciclistas jóvenes que pintan muy bien, que pueden ser ciclistas top en el futuro, y también meten en plantilla dos ciclistas que son muy buenos. Leonard Kamna es uno de los mejores cazartapas del pelotón, y Soren Krak Andersen en el llano es un ciclista muy fiable, y que además ya lo hemos visto que también puede luchar por victorias. Y es que al final, en cuanto a bajas, prácticamente no pierden nada de nivel, porque no eran sus mejores ciclistas. Y es que además a destacar, que tenían en el filial a Niklas Bergens, que es el campeón del mundo sub-23, y que, claro, al tener 30 ciclistas en plantilla ya, no lo han podido subir al primer equipo, porque estaba completo. Y es un síntoma de la gran calidad que hay en el equipo, que ya no te cabe en plantilla el campeón sub-23. Y eso, Bismarck lo ha aprovechado, han sido muy listos y se lo han robado al Lidl Trek. ¿Qué opináis sobre los fichajes del Lidl Trek? La verdad que Lidl Trek, un transatlántico que crece año a año, y en el 2025 no va a ser una excepción. Ya lo has dicho tú, las bajas con las altas, no hay comparación posible. Kamna, que esta temporada sí que es verdad que no se le ha visto, tuvo la caída, esperemos que vuelva bien, porque es una incógnita total, pero sí, lo que has dicho tú, una referencia como caza de etapas. Hace dos temporadas nos dijo en la Vuelta a la Comunidad Valenciana que quería ir a buscar generales, hizo noveno el Giro de Italia, pero cuando intentó buscar etapas en la Vuelta a España, consiguió una y se le vio bastante más. Soren Kragandersen, bloque de clásicas, que sí, ya lo tuvo súper bien esta temporada, con Jonathan Milan, con Stuyven, con Pedersen, le sumamos a Kragandersen, y no es que se lo sumes, es que se lo quitas a Alpecin, que era uno de los lugartenientes de Van Der Poel. Yo creo que este fichaje va a ser decisivo de que era el año que viene. Y los dos jóvenes, Teutenberg, que ha hecho un buen año con el filial, y Philipsen, que hablan maravillas de él, ya lo pudimos ver en ese Mundial Junior, que cuando aceleraba era imposible cogerlo, y porque tuvo la caída, que si no, a saber qué hubiera hecho. A lo mejor llegara al primero o no, porque Finn, el italiano ya estaba muy distanciado, pero esa segunda posición podría haber estado ahí. Un Philipsen que es campeón del mundo en mountain bike, o sea, que es un hombre multidisciplinar, y que en muchas de las generaciones que ha competido este año se ha llevado la victoria. He estado mirando esta tarde, y la verdad que es que igual tiene en esta temporada nueve, diez victorias o algo así. Y ya lo vimos en el Mundial, que tiene unas piernas impresionantes, y que tan solo tiene dieciocho años el amigo Philipsen. En cuanto a Teutenberg, el alemán también tiene 22 años, viene del filial, este sí que viene directamente del filial, y también tiene una gran condición. Y en cuanto a los dos fichajes, pues bueno, sí que es verdad que ninguno de los dos ha hecho su mejor año, ni Soren, Craig, Andersen, ni Lennart Kampner, pero son dos hombres, yo el resumen que diría es que son dos hombres que ni el Bora Red Bull ni el Alpecin quisieran perder. Y eso es lo mejor, cuando tú fichas a alguien, fichas a alguien que sus equipos se los quieren quedar, sí o sí, y los fichas tú. Y ya el bloque de Clásicas era un bloque de los mejores, ya vimos lo que hizo la temporada pasada, que si no fuera por la caída esa que hubo con Van Aert, hubieran dado mucho que hablar, y Soren, Craig, Andersen, añade pólvora, no para ganar, pero sí para ser un buen gregario en las Clásicas. Pero Lennart Kampner te añade un corredor que puede hacer generales, sí que es verdad que generales no para ganar, pero sí para ayudar a líderes, y también Kampner es un buen corredor que se puede adaptar muy bien a las Clásicas, sobre todo las de Lieja, y en cuanto a lo que pierde, pues bueno, veremos al Areritreo, a Naznael Tesfasión, que la verdad que no ha hecho mal año, a pesar de que para lo que pierde, comparando con lo que llega, pues bastante mejor lo que llega, y en cuanto a Fellini y Ecataldo, pues casi han pasado inadvertidos. Si pierdes a un hombre que ha ayudado y a dos que han pasado inadvertidos y ganas dos grandes piezas y dos grandes, podemos decir, promesas, pues el mercado de fichajes es un éxito. Pasamos ahora a otro equipo que también ha confirmado a sus 30 ciclistas de cara al año que viene, y no es otro que nada más y nada menos que el Soudal Quick Step, donde Patrick Hildefebre ha hecho varios movimientos, ha hecho hasta siete fichajes y cinco bajas que ha tenido el equipo. En cuanto a los fichajes, son Ethan Heiter de Ineos, Valentín Paretentre de AG2R, Maximilian Schatzmann de Bora, Pascal Enhorn de Loto, Jan Marco Garfoli de Astana, Dries Van Gestel de Total Energies y Andrea Racani que sube del filial. Por contra de bajas, tenemos nombres que yo creo que ocuparían un gran espacio salarial en el equipo y como son Julian Alaphilippe, que se va al Tudor, Kasper Asgrin que se va a la Education First, Jan Hirt que se va al Israel, Jan Imoscon que se va al Bora y Fausto Masnada que todavía no tiene equipo pero ha sonado para varios como son el Cofidis, el Astana, el Intermarché o el Q36.5. Pues yo sobre este equipo opino que han hecho una renovación necesaria porque tenían gente como Alaphilippe o Asgrin que han demostrado un gran nivel durante muchos años pero que estaban lejos de su mejor versión aunque Alaphilippe en esta temporada sí que los hemos visto bien en algunas carreras y pierden nivel pero yo creo que van a ganar más rendimiento inmediato porque viene gente gente que creo que se puede adaptar bien al equipo como Ethan Heiter de cara a obtener muchas victorias Valentín Párez Prenter creo que puede ser un gran gregario de Rengover que así de gente para apoyarle en la montaña prácticamente solo tenía a Miquel Danda y en la Vuelta a España le mostró que hizo un gran papel y puede ser un gran gregario y también pues gente para reforzar el equipo de clásicas como Van Hestel o Pascal Enhorn que les hace falta reforzar el equipo de clásicas no son dos grandes ciclistas que puedan luchar por grandes victorias pero sí que pueden estar ahí en alguna carrera no será no creo que sea el quick step de otros años pero yo creo que sí que dan un pasito adelante necesario no sé qué opinaréis vosotros por mi parte yo creo que sale ganando en este mercado de fichajes Sodal sobre todo con corredores que van a arropar a Remco Benepoel como van a ser Valentin Paguetpeintre como está diciendo y yo creo que Shakman ya va a ir con un rol de gregario como fue Miquel Danda porque ha sido una decepción los últimos años el alemán Ethan Heiter ahora estaba mirando solo ha tenido una victoria esta temporada campeón en ruta por su país y el resto del año pues lo que viene siendo últimamente Ethan Heiter nada a mí es un corredor que no sé la verdad que me desconcierta lo que podría dar y al final lo que da que es bien poquito Enhorny y Van Gester como dices tú para las clásicas Van Gester ha estado este año en el top 20 en casi todas con lo que Lefebret estaría contento ya siguiendo así Rakagny buen Kroner para el futuro es campeón de Italia sub-23 en el mundial sub-23 también hizo top 10 imaginamos que evolucionara y las bajas a la Philippe era crónica de una muerte anunciada tras todas las columnas de Lefebret en el periódico y sus resultados anteriores porque este año sí que ha estado bien Asgreen pescó la renovación al ganar Flandes y poquito poquito que sí que pudo ganar esa etapa en el Tour de Francia aunque en las clásicas ha sido un fracaso absoluto Jan Heert yo esperaba también más como gregario de Renko y tampoco tampoco ha estado ahí en los momentos clave y Moscon y Neos Saudal ahora se va Red Bull que digan quién es ese representante y que y que me den su número porque voy a ofrecerme yo Pablo precisamente es lo primero lo que estaba pensando yo lo de Jan y Moscon quién es el representante y qué vende porque vende humo porque los últimos resultados de las últimas temporadas es nada y lo han dicho los tres equipos por los que ha pasado y son de los tres mejores equipos en cuanto a a lo que hay en el World Team no sé qué le han visto a Jan y Moscon pero bueno el Red Bull verá quién mete el dinero y en cuanto a las otras tres pérdidas un Jan Heer que yo cuando lo ficharon pensaba que iba a dar más de lo que al final ha dado se va a Israel y después después en cuanto a la pérdida de Alaphilippe y de Asgreen yo creo que pierde más nombre que los resultados que realmente han dado en los últimos años sí que es verdad que a Julian Alaphilippe la hemos visto mejor esta temporada ha hecho yo creo que un buen año después de todo lo que ha pasado con las lesiones sobre todo en este Giro de Italia donde lo hizo también y en cuanto a los fichajes pues un poquito de todo en cuanto a voy a empezar con Ethan Heiter ya por lo que sé que este tema le gusta y aquí un colega nuestro como Sergio Justos le gusta y yo lo que creo sí que es verdad es que por condiciones y por piernas este hombre es un gran ciclista quizá desvincularse de ese equipo británico siendo británico el Ineos que siempre parece que yo creo que pasa algo parecido a lo que puede ser Movistar con los ciclistas españoles no hay una presión añadida sin estar en Inglaterra es lo que pienso y quizá aquí en Saudal esté más tranquilo esté más tranquilo y también ya va a ser algo que que voy a dar mi opinión quizá le den un mejor calendario porque es un hombre que yo creo que podría ser un gran clásico humano por condiciones muy rápido y siempre parece que Ineos le ha dado un calendario un poco más de carreras de una semana y parece que esa gente no sé es que todo lo estoy diciendo viéndolo desde la lejanía parece que no no parece un ciclista feliz que disfrute de su profesión quizá aquí en el Saudal Cuyestep sí aunque la prisión del Efebre pues es una primera prisión añadida pero bueno veremos esta unión hater Saudal como sale puede salir muy bien o puede salir tipo Gianni Moscon en cuanto al resto de ciclistas yo creo que Valentín Pared Peintre con lo que hizo en giro y vuelta pero sobre todo en el giro como gregario de Ben O'Connor un gran escalador uno de los hermanos Pared Peintre y que va a ayudar a Remco para tener más hombres en ese bloque de grandes vueltas otro hombre que en principio viene para esto es Maximilán Shakman es otro ciclista que se va del Bora pero este no creo que como Campna yo creo que a Shakman no les importa mucho al Red Bull que se vaya de su equipo ojalá le volvamos a ver por sus fueros el año que el que ganó la Dauphiné y muchas otras carreras porque además es un ciclista que también en clásicas duras también se mueve bien después Pascal Eijon el corredor que viene del loto de Estri y el belga pues yo creo que es un buen ciclista para clásicas incluso para ir a algún bloque de grandes vueltas y los jovencitos pues he visto antes a Gianmarco Garofoli el corredor que viene del Astana que la verdad que la Vuelta a España estuvo fue noveno en una etapa también ha sido noveno en el criterio de final de temporada en Japón en ese criterio que se llevó Tom Skullins y llegó con los mejores es un tecnista pero bueno también viéndose de Astana tampoco Astana tiene tanto pero quizá pues el el bueno de Gianmarco pues ha preferido estar en Soldal que estar en el en el desastre que es Astana y en cuanto a Dries Van Hestel pues yo creo que es un corredor pues que pueda ayudar también así que en resumen si se van dos grandes nombres dos grandes nóminas también pero que realmente no te estaban dando lo que tú pagabas pierdes a un ciclista que como Jan Heer que que ha dado menos de lo que te esperabas y bueno y pierdes a Janimo Ho que es un caso aparte y todo lo otro que hemos dicho que ganan pues pues creo que salen ganando ¿no? sí que es verdad que no es el Soldal ni tampoco son los fichajes que el Soldal puede hacer para competir con bloques como los del Lidl Trek ¿no? que hemos dicho anteriormente o los del Bisma si no hay lesiones o incluso los del UAE para las clásicas pero mejora el equipo ¿no? eso eso creo que está claro me sorprende Fausto más nada que no tenga un equipo porque sí que veo 30 años tiene aún con nivel para estar en un buen World Team Lombardía calendario italiano sí ya has dicho Adrián Kofidis Q36.5 y algún otro que me he perdido Intermarché y hasta tiene varios equipos imagino que estará eligiendo bien su destino sí ¿en qué hace? bueno si tiene que decir entre Astana y Intermarché que sea inteligente el Intermarché es muy buen equipo sí aunque bueno la pela no sé cómo estará quizás esté pensando eso sí, sí seguro y ahora pasamos al último de los tres equipos que ya ha confirmado a sus 30 ciclistas de cara al año que viene y ese es el de Caldón a G2R que hace un rejuvenecimiento bastante obvio a la plantilla ha hecho parecido a lo que hizo el grupo Amafra hace unos años hace unos años cuando subió a Gregoa a Pitt y compañía y es que ha subido hasta cinco ciclistas del filial en completo cuatro del filial y uno del equipo sub-19 porque si no se lo quitaban y los fichajes de este equipo han sido nueve y las bajas también nueve por lo que la renovación como he dicho antes es bastante obvia empiezo por los fichajes donde está Johannes Stane Mited del Bisma que ha sido un poco sorprendente porque tenía contrato con el Bisma no sé si era hasta 2026 o 2025 no lo recuerdo pero ha sido rompiendo el contrato de mutuo acuerdo con Bisma este fichaje Estefan Bisseger que viene en el Education First Calum Scottson que viene en el Jake Olula Thor Woodmerstam que viene en el 1x y ahora paso con los ciclistas del filial que son Rasmund Solberg Pedersen que de hecho es el campeón nacional de Dinamarca Oscar Chamberlain Noah Isidor y Leo Visio Visio y también tenemos a Paul Seixas que es el que viene del equipo junior que es un ciclista que apunta muy bien y que parece ser que no han tenido que subir al primer equipo porque si no corrían el riesgo de que se fuera a otro equipo por contra también han tenido nueve bajas donde pierden ciclistas importantes como Ben O'Connor que ha hecho un temporadón y se va el Jaipo Lula Alex Baudan que todavía se desconoce su destino Valentin Paretentre que como hemos hablado antes se va al Quickstep Damientouze que se va al Kofidis Valentin Retalleo que se va al Total Energis Edval Wassonhagen que se retira y tenemos dos ciclistas que se han ido del equipo pero se desconoce su destino como son Jacob Aninen y Larry Warbose y también he contado a Fran Bonamor que a mitad de temporada abandonó el equipo a G2R yo creo que es un equipo que a corto plazo pierde nivel porque Beno Conor me parece que ha hecho una gran temporada que incluso ha sido candidato al Velo 2 para el equipo y además de Valentin Paretentre que también ha hecho un gran trabajo pero creo que de cara a futuro ganan mucho y sobre todo si logran firmar contratos de larga duración con los ciclistas del filial y también con Johannes Starte Mitter que al final es una incógnita pero era un ciclista que cuando estaba en las categorías inferiores del Visma decían que apuntaba mucho y quizás este paso atrás en su carrera entre comillas puede permitir que tenga mucha más libertad que en Visma y quizás esté buscando eso ser un líder en de Caldona G2R y después por destacar otros ciclistas también tenemos el de Stefan Wiesiger que yo creo que estaba un poco atascado en Education First y que quizás necesitaba un cambio de aires o como Thor Gunmestand que alguna carrera con el 1x ha ganado y creo que también lo puede hacer bien ¿qué opináis vosotros de los fichajes del de Caldona G2R? Coincido contigo Adrián creo que gana un futuro y pierden presente pero la verdad que empezando por los los chavales Leo Visio empezando por los chavales Leo Visio que ha sido este año tanto top ten en el Tour de la Avenida como en el Giro Baby hay futuro y sobre todo Paul Seisas que junto a Philipsen y Héctor Álvarez han sido los tres mejores juniors del año y va a dar también muchas alegrías a ver si no está solo dos o tres años y le pasa con Madre y Martínez con el grupo y se lo quitan rápido respecto a Stout Meated que hablabas ahora al final es que un corredor que te gana el Giro Baby que ha sido segundo en el Tour del Avenir cuando ha estado en el Bisma en el primer equipo no lo hemos visto tampoco le han dado ningún tipo de protagonismo a ver si lo que dices tú a ver si aquí poquito a poco va creciendo y es lo que puede ser como un gran ciclista respecto a Visio a ver un cambio de aires que tal le va ya habíamos hablado este año de él que no acaba tampoco de mostrarse como un gran groner un gran classicómano un gran rodador a ver si aquí destaca en algo y Gumerstad jovencito del 1x también como en los otros por contra las bajas Ben O'Connor que ha hecho un gran año ya lo hemos dicho antes ahí al Jacob Alula a su casa y Valentín Paguetpeintre dos pérdidas de peso al Soudal y por contra el resto de bajas creo que no son trascendentes para el devenir del equipo me gusta la apuesta de Caldón la verdad a ver yo no voy a llevar la contraria pero sí que es verdad que pierden a O'Connor pierden a su mejor ciclista esta temporada un ciclista que yo creo que ha hecho su mejor año con diferencia también es verdad que ya sabemos que acabar contrato siempre ayuda a tener mejores resultados no sé por qué Valentín Paguetpeintre es un ciclista que yo creo que estaba en ascensión cada vez lo hacía mejor lo pierden también por Soudal pero es que lo que viene son fuegos artificiales en cuanto a promesas este Paul Seixas ha estado mirando ante los resultados tiene 17-18 victorias en categoría junior ha dicho Pablo que Héctor Álvarez también Philipsen está al nivel tiene 18 años es un chico que hay que ver ya sube con los profesionales estamos ya habituados a que ya lo de categoría sub-23 pues casi que es para los que tienen un desarrollo más lento pero tiene una pinta de este chico impresionante después Leo Bichaux el ciclista que ha dicho Pablo también top 10 tanto en Giro como en como en Tour del Avenir el Tour del Avenir fue cuarto y en el Giro Baby fue sexto grande resultado por ejemplo en la Cursa de la Paz que también es una una carrera de las mejores en su 23 fue tercero también este chico así que tiene una pinta también increíble después Pedersen es que lo ha dicho el danés lo ha dicho también Adrián con tan solo 22 años ha sido campeón de Dinamarca en ruta y con la calidad que hay allí pues bueno es un grandísimo resultado la temporada que viene le veremos con el mayor del Decathlon y con los colores de Dinamarca que es un mal país y en contra del off fue cuarto también son grandes crones ahí Oscar Chamberlain en el color australiano también me he estado mirando y también en su 23 ha tenido buenos resultados el australiano también otro jovencito más y en cuanto al fichaje ya más tirando de otros equipos pues yo creo que Viseger era un ciclista que a pesar de que ya sabéis que soy del Education First y que siempre quiero que el equipo mejore yo creo que al final yo creo que bien incluso a los otros Education First ha esperado mucho de Stephen Viseger Viseger no ha dado ese paso adelante y quizás esa separación pues quizás al suizo lo venga bien para estar aquí en el Decathlon y mejorar su resultado sobre todo lo que decía Pablo siempre ha sido un buen croner pero no estaba en el top 5 de los croners y por condición podía hacer lo que hace también su compañero Kung en las clásicas a ver si estando en el calendario francés con el Decathlon que estará en todas las carreras francesas que le dé la gana pues hace mejor resultados y crece como ciclista y en cuanto al caso de Johannes Stahn emite el noruego que en categoría sub-23 tenía grandísimos resultados qué raro es que el misma deje escapar a este chico sí que es verdad que no lo deja escapar porque el Decathlon paga pero ya sabemos que el mismo cuando cree que alguien no se mueva pues hace todo lo también paga veremos que han visto allí sí también paga y paga más que el Decathlon veremos si es verdad paga más el misma que el Decathlon seamos claros veremos si esa separación es porque Johannes también te quería más libertad y quería y al misma pues no se la podía dar o porque el mismo ha visto algo que los demás no y cree que este chico pues a lo mejor no puede dar todo lo que podíamos esperar de su progresión está por ver pero aún así yo creo que el resumen es que el Decathlon gana en futuro en presente pierde pero veremos la temporada que viene porque sí que es verdad que ninguno de los ciclistas que llegan va a hacer salvo sorpresa mayúscula lo que ha hecho bueno con este año y tampoco posiblemente lo que ha hecho Pared Peintre pero si consiguen que estos jovencitos compitan estén con los mejores quizá en dos tres temporadas el Decathlon es un gran equipo también después hay que mantenerlo que eso es lo más complicado sí ahí estará la clave y ahora pasamos a mencionar el estado de los fichajes de los equipos españoles de aquí esto es provisional porque aún tienen que haber más movimientos ya que aún no están cerradas las plantillas y empezaremos por el equipo World Tour empezamos con Movistar que de momento ha hecho cinco fichajes que son Pablo Castrillo del Tempharma Nana Eltes Fasión del Lidl Treg Orly Salar del Caja Rural Jefferson Cepeda también del Caja Rural y Diego Pescador del GW Shimano pero se han ido Alex Aramburu que se ha ido al Fidis Poyer Lascano que se ha ido al Vora Sergio Samitier que también se va al Cofidis Johan Jacobs que se va al Grupo Max-François de Gé Vinicius Rangel que abandonó el equipo en la parte central de la temporada pero no se sabe dónde va a correr y no es oficial aún pero también se irá Rémi Cabaña que se rescindirá el contrato y en principio se iría al Grupo Max-François de Gé también han sonado durante el mercado también nombres como el de Michel Hesma del Wismar o Max-François del Lotto pero en principio son dos hombres que no van a venir muchos medios españoles tanto Marca como como Las ya lo han dicho pues tiene 24 ciclistas actualmente el Movistar y faltaría faltaría por hacer la renovación de Kitana la renovación de Albert Torres la de Fernando Gaviria y la de Chimo Lai que con eso haríamos 28 ciclistas ya que Iván Sosa también abandonará el equipo según los rumores y veremos tienen dos fichas libres en principio y veremos si hay alguna sorpresa en el mercado de fichajes porque de momento yo creo que el equipo pierde más que gana porque Aramburu y Lazcano estaban a un nivel muy alto si que fichan a Pablo Castrillo que me parece que puede ser un ciclista muy importante y que si le dejan libertad puede ser muy bueno y el resto de ciclistas si que pueden ganar carreras pueden aumentar el nivel medio pero es que es otro año más donde el nivel alto del equipo los ciclistas del equipo se marchan y si que se sigue mejorando el nivel medio pero el nivel general yo creo que lo bajan un poco no sé como lo veréis vosotros Pau vas tú con Movistar primero me deja la patata caliente pues Movistar pues también lo mismo que he dicho antes con el Rey más yo al final de Movistar tampoco pensaba que fueran a haber grandes movimientos si que es verdad que si te pones a ver bajas y altas pues claro perder a Alex Aramburu que aquí en Cazatapas pues siempre hemos criticado un poco a Aramburu y a Iván García Cortina pero la verdad que Aramburu si tengo que poner en una balanza el tema Aramburu y Iván García Cortina la balanza es clara Aramburu mucho mejor y Aramburu es el que se marcha pues qué lástima y en cuanto a Lazcano sí que es verdad que su final de temporada ha sido un poco decepcionante pero es un hombre con mucha progresión y con unas condiciones increíbles sí que es verdad que al final de temporada nos ha dejado un poco fríos también quizá como ya el fichaje por Red Bull estaba claro pues corredor y equipo a lo mejor esa exo de unión ya no es tan fuerte pero claro pierden a dos grandes hombres sobre todo Aramburu es el segundo hombre que más puntos sucia ha hecho detrás de Enric más y después lo que ficha pues a ver yo creo que el fichaje de Pablo Castillo por fin por fin Movistar ficha a uno de los españoles que debe fichar porque las dos etapas en la Vuelta a España muy bien y de la manera que lo hizo pero es que en la Vuelta a Burgos fue séptimo en la cross race a final de temporada también ha sido séptimo y es un hombre que todo el año ha demostrado tener unas grandes piernas y que sobre todo tiene un carácter que yo creo que le define es un luchador un tío que si se mete en una escapada pues ya vimos lo que hizo la Vuelta a España sí que es verdad pues que de momento estaba en el Ken Pharma son caras un poco de segundo nivel y venir al Movistar pues es presión añadida de subir de categoría y presión añadida de estar en el Movistar y un Movistar que después de esas dos victorias en la Vuelta a España que ya sabemos que hay aficionados al ciclismo por decirlo de alguna manera que solo da grandes vueltas y que ya se pensarán que porque Castillo ha ganado dos etapas va a ser el próximo ganador de la Vuelta a España no podemos exigir al corredor tal hazaña pero que si tenemos los pies en el suelo y le pedimos a Pablo lo que puede dar yo creo que es un corredor que puede sumar mucho tanto en clásicas como en carreras de una semana como incluso yendo con libertad en una gran vuelta ya hemos visto lo que hizo la Vuelta a España en cuanto al resto de ciclistas pues Orluis Abad la verdad que es un corredor que a mí me ha gustado mucho en el Caja Rural pero es lo mismo que Castillo es un corredor que con el Caja Rural en carreras de segundo nivel pues tiene muchas victorias es un hombre muy rápido pero da el salto y el salto pues habrá que ver cómo lo da en cuanto a Jefferson Cepeda también el ecuatoriano pues también ha hecho un buen año con el Caja Rural en su buen escalador lo hizo por ejemplo muy bien en un gran camillo a principio de temporada también se llevó una etapa en el club de Limousine pero es lo que he dicho antes con los dos ciclistas que he hablado anteriormente sube de nivel y subir de nivel pues bien o quizá no tan bien y Diego Pescador pues creo que fue el decimoquinto en el Giro Baby y fue séptimo en el Tour de Avenir son unos resultados pero bueno no le podemos pedir a Diego Pescador que venga aquí y sea el nuevo Nairo Quintana de momento el colombiano y el único fichaje que hacen del World Team es Naznael Tesfasion que es un corredor que la verdad que en el Lidl como el Gregario lo ha hecho bien pero no es el Hamburgo no es la escana entonces creo que la sensación que se me queda a mí es que que pierden a corredores ya podemos decir contrastados y gana a otros que parece que lo pueden hacer muy bien pero que aún tienen que demostrarlo y esa es la idea que tengo y como ha dicho Adrián pues siempre esa sensación de que parece que pierde más que gana llevamos unos cuantos años que siempre se nos queda esa sensación y si ya tu plantilla no es la mejor del World Team pues si vas perdiendo más de lo que ganas pero bueno son corredores con un gran futuro y que quizá nos caiga la boca quizá llega Luis Aular el venezolano que hemos entrevistado aquí en Cazatapas en la Vuelta a la Comunidad Valenciana es un hombre muy rápido y se empieza a destapar en grandes clásicas o empieza a hacerlo bien también en en cara de un día o empieza a tener buenos resultados o Pablo Castillo empieza y empieza a ganar etapas también o Cepeda creemos lo que pasa incógnita al final parece que Movistar apuesta más si se acaba confirmando las renovaciones por gastar el dinero en renovar lo bueno que tiene ahora español que eso es lo que se dice a ver si ahora es una realidad que en los fichajes porque si nos atenemos a los nombres vemos que si fichas al mejor del Ken Farma pero es un equipo pro team a pesar de que ganó dos etapas a la Vuelta a España tiene nivel el team de sobra fichas a los dos mejores corredores de caja rural pero es un equipo pro team fichas a un corredor digamos del bloque B tirando al C del Lidl Trek y fichas a un joven de 19 años que vale es una apuesta que a mi me gusta puedes ir bien puedes ir mal pero no te has gastado mucho que si están en un podcast ahora mismo de Francia analizando los fichajes de Movistar pues dirán que vaya fichajes es la realidad nosotros los conocemos porque tenemos más a mano estos equipos bueno Castillo si que es conocido pero es como si te están diciendo que Grupa Más está fichando corredores del Total Energies del Bingo o de sí de equipos de segunda fila totalmente y las bajas estás perdiendo a tu referencia en las clásicas a tu referencia en finales rápidos al hombre que dirigía al grupo en las clásicas como Johan Jacobs aunque a nivel de resultados no ha sido lo que se esperaba y luego bueno la de Samitier es un poco más intrascendente porque al final tampoco ha dado ese salto que yo esperaba de él y Vinicius tampoco ha sido un gran corredor y Cabañá ha sido junto a Uydebrou las decepciones del año fracaso total y absoluto antes decía Pau que hay corredores que les va bien salir de Ineos de Francia o de Movistar por ser del país pues a Cabañá le ha ido fatal y ahora que vuelva otra vez a casa a ver si mejoras resultados Qué gran resumen has hecho Pablo Mejor imposible Me ha gustado lo del podcast francés Podríamos decir podcast alemán o el podcast que sea La verdad que allí la opinión no sería la misma que tenemos nosotros También de Movistar mencionar eso que ha dicho Pablo que también hay que tener en cuenta que si hacen ahora alguna renovación de más larga duración para retener más años a ciclistas que tienen muy buena cuenta como ya son Pelayo Sánchez o Iván Romeo por ejemplo pues al final pues tendrá un poco tendrá más sentido este mercado y de cara a que no pase lo mismo como con Aramburu o Lazcano o Jorgensen que se les acababa el contrato y ya era más difícil de retenerles ¿Tendrá más sentido Adrián? Un momento si después estos ciclistas dan el resultado que toca porque tú ahora te gastas la pasta te la gastas en Iván Romeo te la gastas en Pelayo te la gastas en Javier Romo y después estos chicos no dan ese paso adelante pues te quedas un poco vendido pero bueno al final sí hay que apostar y estos hombres pues parece que tienen grandes piernas a ver si lo demuestran al final un Movistar que un poco trafileres por aquí por allí a ver si todos dan su mejor versión si no a seguir en esa parte baja del último pasamos ahora a los equipos Pro Tour donde empezaremos con el que en Farma que ha hecho cinco fichajes y de momento hay confirmadas hasta cuatro bajas de los fichajes destaca el de Matt Wenzel que es un ciclista que viene en el filial del Middle Trek que como hemos visto antes pese a que es un gran ciclista o parece que vaya a ser un ciclista no cabe en el primer equipo porque hay mucha calidad en el primer equipo pero sí que podemos ver que puede ser un ciclista interesante porque ha sido octavo en el Gironesgen en el Nacional de Luxemburgo segundo después en el Tour del Porvenir fue noveno cuarto en el Europeo sub-23 o ya en profesionales por ejemplo ha sido décimo en el Tour de Luxemburgo al final es una apuesta diferente y también sube al primer equipo a cuatro ciclistas del filial como son Aymar Echeverría Ibai Azanza Pablo Carrascosa y Nil Jimeno pero de momento tiene cuatro bajas confirmadas como son la de Pablo Castillo que es la más importante que se va a Movistar y tiene otras tres bajas que son Carlos García Pierna que se va al Burgos y Jordi López y John Aguirre que se van a Leoscautel en cuanto a rumores sí que ha sonado el nombre de Iván Sosa del Movistar que podría reforzar el equipo sí que es verdad que pierde ni mucho con Pablo Castillo porque era el mejor ciclista del equipo con diferencia pero bueno por lo menos han logrado retener a otros ciclistas como Paul Berrade o Paul Miguel sumar talento con Max Wenzel y veremos si Iván Sosa con un calentario más adaptado para él en el Ken Pharma pues puede dar un paso adelante aunque en el camino de Movistar al Ken Pharma como hemos visto con otros ciclistas no suele ser el ideal de momento la verdad es que no dale Pablo lo que estabas indicando Ken Pharma ya ha subido a un nivel que puede aspirar a fichar a un corredor que también ha sido este año tanto Top 10 como en el Giro Baby como en el Tour del Avenir con Wenzel y de los cuatro que sube del Finisher destacar a Neil Jimeno y a Aymar Echevarría que a priori son los que suben con más futuro y por contra las bajas la más reseñable es la de Pablo Castrillo Jordi López también aportaba pero creo que el equipo bien se mantendrá y bien buen mercado de Ken Pharma Sí realmente pierde a su mejor hombre pierde a Pablo Castrillo por los resultados de la temporada así que es verdad que tiene el bloque el bloque de corredores importantes con un Pau Miquel que yo creo que ha hecho una temporada para seguir el corredor que aquí entrevistamos en Catatapas cuando aún cuando aún no estaba ante los profesionales y que creo que puede ser ahora mismo el líder del Ken Pharma y en cuanto a los fichajes pues la verdad que que he de reseñar con un corredor como Matt Wilson con los resultados que ha dicho que habéis dicho los dos bueno que ha dicho sobre todo Adrián que un hombre que ha sido top 10 del Tour de la Avenida y top 10 del del Giro Next Generation Giro Baby y con los buenos resultados también por ejemplo a Luxemburgo que fiche por Ken Pharma porque seguramente habrá tenido más ofertas habrá tenido más ofertas de equipos pro team seguro y quizá es aventurarse un poco pero quizá alguna incluso del World Team pueda haber tenido también yo creo que el Ken Pharma pues es un equipo interesante que está atendiendo grandes resultados y que eso le hace atractivo incluso para ciclistas que no son españoles porque el bloque principal todos son españoles salvo el polaco que también no continúa en el equipo Dani Van Der Tu y en cuanto a los fichajes que vienen del equipo finisher pues he visto antes de resultados Neil Jimeno tiene 6 victorias esta temporada pasada Aymar Echeverría tiene 5 Pablo Carrasco es 5 y Ibai Azanza a 1 o sea son ciclistas que vienen con victorias y que son todos muy jóvenes añadiendo juventud al equipo que siempre es lo que más se destaca correr con futuro en este Ken Pharma que siempre yo les llamo el equipo porque son el equipo de los amigos yo creo que antes he dicho que seguramente Zanheiter no había disfrutado mucho con Ineos yo creo que todos los ciclistas que compiten con Ken Pharma disfrutan y en cuanto a lo de Sosa pues bueno el Ineos al Movistar y el Movistar al Ken Pharma veremos a ver sí que es verdad que por condición es un gran escalador pero veremos quizás les daría un poquito de experiencia al equipo Ken Pharma pasamos ahora al equipo Euskaltel que va a hacer bastantes movimientos en este mercado de momento son siete los fichajes que ha hecho que son los siguientes John Aguirre y Jordi López del Ken Pharma Joaquin Muguiar Lalae del Cajar Rutar Martón Dina del ATT Luis Sutton del AVC Ives Paul Geneke del Nais Metropol y Ander Ganzabal del Filial también de momento hay cinco bajas confirmadas que son las de Joan Bowe al Cajar Rural en Eko y Zasparren al Q36.5 y tres retiradas como son las de Luis Ángel Maté Miguel Iturria y Ibai Azurmendi y también en cuanto a rumores han sonado tres ciclistas como son David Decker del Arkea Alex Jaime del Ken Pharma y Dani Van Der Tuch que también es del Ken Pharma y pues bueno no sé todavía si valorar si suben el nivel o si no suben el nivel porque sí que están fichando muchos ciclistas extranjeros que son así más desconocidos y que veremos como como les sale la apuesta al final ya han dicho públicamente que su objetivo es estar en el top 30 de equipos de puntos suci y para eso van a tener que currar mucho porque este año han estado fuera de ese top 30 y yo creo que lo van a tener complicado pero hacen una apuesta hacen algo diferente a lo habitual y veremos como les sale Euskaltel se ha salvado por los pelos de entrar en el top 40 que este año daba el paso a las grandes vueltas en el 2025 y de cara al 26 lo que ha dicho Adrián ha de estar en el top 30 Euskaltel y cualquier equipo de los españoles que estamos diciendo si quiere optar a las grandes vueltas y la verdad es que claro a día de hoy es lo que dice Adrián solo están esos confirmados Euskaltel casi cada día está lanzando un fichaje por lo tanto entre esta semana y la que viene imaginamos que se completará la plantilla pero a día de hoy pierde sus dos mejores hombres como son Joan Bo y Euskaltel y además de Iturria que esa caída que tuvo en Italia ha hecho que se retire una lástima igual iba a Azurmendi con esos problemas cardíacos y maté ya porque ya ha corrido bastante los fichajes si combinan corredores que pueden destacar en el futuro Luis Satton que a nivel sub 23 y a nivel amateur en España muy buen corredor en Francia lo mismo Marto Andina Carreras .2 que no nos olvidemos son la cuarta categoría así que domina bastante pero esto ya será otra cosa John Aguirre Jordi López que enfarma pero que tampoco son corredores del equipo A del que enfarma Murray Galdai lo mismo con el Caja Rural suben corredores también del filial bueno habrá que ver que enfarma pero a día de hoy si no hay fichajes habrá que ver Euskaltel pero a día de hoy si no hay más fichajes que los rumores son muy buenos la verdad bajaría el nivel creo yo bastante de cara a esta temporada y bajaría el nivel cuando el nivel de Euskaltel realmente este año no ha sido el mejor así que ese es el resumen yo diría que pierde el mejor ciclista a un Joan Bou el valenciano que hemos entrevistado aquí en Cazatapas ya en diversas ocasiones y que yo creo que es mucha baja mucha baja sí que es verdad que a mí se me hace extraño no lo sé a vosotros pero que los fichajes de los de siete fichajes que ha hecho el Euskaltel tres sean extranjeros a mí eso me parece rarísimo ¿no? puntos, puntos sí, puntos pero tampoco fichan a Juliana a la feliz Luis Chaton el que mejor pinta tiene el codor británico de 22 años que yo creo que ha hecho un buen año con unas cuantas victorias de una de ellas en la vuelta a Castelló aquí que la vimos cerquita y también en la Vidasoa y Julia que se llevó esa general quizá allí se fraguó este fichaje por el Cato del Escabio después un Paul Enekin el color de 21 años también francés joven jovencísimo que lo ha hecho bien en el Tour de Marruecos siendo el décimo mejor en puntos dos etapas el no sé también un carrera un poco de menor nivel y un Marte Ondina el húngaro que también tiene muchas victorias pero también por ejemplo en el Tour de Bulgaria se lleva la clave de la montaña fue sexto la clave de final en el Tour de Malapozka en Polonia fue segundo se llevó dos etapas pues puntos puntos lo que ha dicho el campeón de Hungría en Ciclocross el corredor Marte Ondina yo no sé si es Marte Ondina o Dina Marte pues lo que ha dicho Pablo fichajes un poco pues en búsqueda de puntos y de poder estar arriba sí que es verdad que vamos a ser claros un poco con los equipos pro team españoles cada vez parece que hay más transatlántico pasa con el Lidl pasa con el Red Bull en cuanto a los equipos pro team pues no sé si nos va a dar tiempo aquí a hablar de cazazapas pero equipos como el Q36.5 que se lleva al otro hermano Azparren o por ejemplo el Tudor el 1X son equipos muy potentes y que supongo no he visto las plantillas finales para la temporada que viene pero que encima van a mejorar también lo que tienen pues no sé si les va a dar para tanto a los carteles Cádiz a ver si llega algo más ahora pasamos al equipo Cajar Nural que es un equipo que ha confirmado ya nueve fichajes y cuatro bajas en cuanto a fichajes aparecen nombres interesantes está John Bow del Euskaltel Alex Molenar del Aravay Amner González del Euskaltel el ex del Movistar Tyler Sitz del Proyecto Echelon Jakub Otruva del ATT Francisco Joel Peñuela del Radio Popular y tres ciclistas que suben desde el Pilial como son Javier Idañez Alex Díaz y Jan Castellón pero también tienen cuatro bajas que son bajas de nombres importantes como son Os Ruiz Aular y Jefferson Cepeda que se van al Movistar David González que se va al Q36.5 y Joaquin Mujar que se va al Eskaltel es un equipo que es que pierde a sus dos mejores hombres diría yo que son Os Ruiz Aular y Jefferson Cepeda que han hecho los dos temporadones Os Ruiz lleva ya dos años haciendo temporadas muy buenas y va a ser muy difícil reemplazarles aunque sí que fichan nombres interesantes no sé si va a ser suficiente para reemplazar todo lo que se va pero al final sí que hemos visto que es un equipo que venía trabajando bien las últimas temporadas y creo que los fichajes que llegan como por ejemplo John Bow pueden subir su nivel individual en el Caja Rural Caja Rural es un caso como Euskaltel pero a otro nivel porque la plantilla era era superior pero yo creo que pierde a los tres mejores hombres tanto Aular Cepeda como David González que no porque lo tuvimos aquí en Cazetapas pero sí ha hecho un gran año y sí fichas al mejor de Euskaltel pero el resto Abner González ya vimos en Movistar sí que es joven a lo mejor ha progresado pero quizá a nivel pro team puede dar un poquito más pero a nivel goal team se le quedaba muy grande la categoría Molenar en categoría continental va sobrado yo creo que en pro team en Burgos también hacía buenas carreras va a ser buen fichaje Otruva es como hablábamos antes de Martondina en Euskaltel corredor que en las carreras de cuarta categoría muy bien pero habrá que ver ahora aquí el americano estáis lo mismo en las puntos 2 muy bien habrá que ver cómo se adapta los que suben del filial a ver si alguno da la sorpresa pero a seguir trabajando con lo que tiene Caja Rural y a intentar entrar en ese top 30 que como ha dicho Pau antes es más difícil que nunca más difícil que nunca y perdiendo a tus mejores ciclistas es que si te ves a tus mejores ciclistas por mucho que fiches pues tienes que tener mucha suerte y en cuanto a los fichajes pues yo creo que el fichaje principal es Joan Bou creo que era el mejor ciclista de Euskaltel y viene aquí a Caja Rural para sumar y en cuanto al resto pues Molenar hizo una muy buena vuelta a la Unidad Valenciana lo tuvimos aquí cerca y lo hizo muy bien además lo pudimos también hablar con él con el hispano neerlandés y en cuanto al resto de ciclistas ha estado mirando Amner González ha hecho un buen año en Portugal en el papel fue tercero a la vuelta a Portugal en la clasificación final y se llevó una etapa sí que es verdad que bueno lo que nos demostró en Movistar es que el nivel World Team se le quedaba lejos quizá haya mejorado y pueda dar nivel en el Caja Rural o como rodador como ciclista que no sube mal veremos de lo que es capaz y el resto de ciclistas pues Tyler Stites en el Protex Esquelon pues un buen año pero es que todos son en categoría un poco inferior en Estados Unidos ha hecho buenos resultados hay alguna clasificación por ejemplo la de Redlands Classic lo hizo bien también en el Tour de Grecia después Francisco Peñuela el venezolano otro venezolano pierden a Ruiz Aular y Fein Fichan otro más lo ha hecho también muy bien en las carreras portuguesas pero bueno las carreras portuguesas ya sabemos el nivel que hay pues no sé se me queda la misma sensación que tenía con el Esquatel con el Esquatel y el Esquadri sí que es verdad que ha dicho Pablo que Cajarroal tenía mejor plantilla pero quizá en cuanto a nombres Pablo Cajarroal pierda más ¿no? Ficha alguien contrastado como Joan Bo que quizá Esquatel Esquadri no pero top 30 qué difícil ¿no? qué difícil el top 30 y ahora pasamos al último equipo Pro Team que es el Burgos BH y un Burgos que también va a perder hombres importantes en este mercado y que hasta ahora de momento ha hecho seis fichajes tienen que hacer más porque ya he leído antes que mañana va a salir otro fichaje que veremos quién es pero de momento son seis los nombres estos son Mel Howie Kudus que viene del Terangu Carlos García Pierna que viene del Ken Pharma Josh Barnett que viene del Mitoku y tres ciclistas que vienen del Cortizo que es una especie de filial del Burgos se puede decir que son Daniel Cavia Hugo de la Calle y Bogtej Kim Neck pero también pierden tres ciclistas dos de ellos muy importantes como son Víctor Langellotti que se va al Ineos tras hacer yo diría que dos muy buenas temporadas siendo uno de los hombres referencia del Burgos y Aaron Gate que se va a la Astana este es un ciclista que quizá no ha participado en las mejores carreras que ha corrido el Burgos pero en carreras menores sus resultados han sido buenísimos y Agui ha conseguido una barbaridad de puntos UCI para el Burgos y al final a nivel de puntos sí como está la cosa con los puntos pues la pérdida es importantísima y también pierde Nayet Sebol que se retira y pasa a la dirección deportiva del equipo que también era un ciclista que daba mucha presencia en carrera porque se metía en muchas fugas y también tenemos a David Martín el ciclista del Puente y Cometa que es uno de los ciclistas que ha sonado para fichar por el Burgos que veremos si es el fichaje que anunciará mañana el Burgos BH veremos ojalá un crack David Martín también lo tuvimos por aquí sí sí un crack pero de verdad respecto a los fichajes del Burgos Kudus a pesar de que viene de un equipo continental estamos hablando de un corredor que ha corrido en el Astana la Education First y que ha disputado nueve grandes vueltas es un tapado y yo creo que va a ser un muy buen fichaje que va a dar muchas alegrías al Burgos BH de los jovencitos que suben Kavia campeón de la Copa de España Sub-23 Hugo de la Calle campeón de España Sub-23 y ha hecho un año espectacular o sea por la parte del filial suben corredores que a priori van a dar ya rendimiento inmediato se va Aaron Gate con puntos en carreras punto 2 de Oceanía y de Asia y llega como recambio otro neozelandés Barnett en este caso a ver si puede reemplazarle Carlos García Pierna para complementar la plantilla y las bajas bueno no sé si Langerotti es el mejor corredor del Burgos pero si no es el corredor el mejor estará en el top 3 y Aaron Gate muchos puntos Jeff Sewell parece que está toda la vida en el Burgos BH escapado ya llega ese momento y se retira no creo que esté que pierda tanto el Burgos como lo que hemos mencionado con Ken Farma con Euskaltel y con Caja Rural de los cuatro equipos protim españoles yo creo que es el que mejor parado sale y de momento porque han de llegar más fichajes al igual que en los otros equipos Caja Rural Euskaltel y Ken Farma es el que parece que menos pierde pero si te pones a mirar los puntos UCI el amigo Aaron Gate de 36 años el negozelandés pues quizás es de los ciclistas que más puntos UCI ha dado a un equipo protim de los españoles así que parece a priori que este el que menos pierde en cuanto a calidad sí que es verdad que es que aquí hablar de calidad y hablar de puntos UCI Pablo no es lo mismo y en cuanto a calidad parece que es el que menos pierde pero en cuanto a puntos UCI con Gate pierde unos cuantos sí que es verdad que el Angelotti al menos la selección que tengo yo es que es el mejor ciclista del Burgos o era el mejor ciclista del Burgos de hecho lo ficha el Ineos el Ineos no ficha a cualquiera a pesar de que este Ineos no es el Ineos de hace unos años pero quizás no ha sido su mejor año el del Monegasco que también aquí en Cazatapas hemos hablado con él su mejor resultado de hecho es ese 10 ese décimo general del Tour de Turquía y eso es es un poco el resumen sí que es verdad por ejemplo en la clásica de Granby Samson fue segundo por detrás de Irene Martínez una clásica muy fuerte muy potente en la que por ejemplo estuvo por delante de David Gurú de Félix Gall y de Jefferson Cepeda el corredor como hemos dicho antes del Cajarual así que en cuanto a escalador y corredor de calidad obviamente el Angelotti es el mejor cuanto a resultados pues quizás otros sean mejores y lo que llega pues bien has dicho los que vienen del filial tanto Daniel Cavia como Hugo de la Calle aunque no le podemos poner presión a estos dos chicos y Josh Barnett el Nuevo Zelanders claro se va Gate tiene 33 y Josh Barnett tiene 23 sí que es verdad que también viene con victorias pero no tantas como Gate a ver de qué clase de ciclista estamos hablando porque al final nosotros también vemos ciclismo intentamos ver el máximo de ciclismo posible pero hay ciertas carreras que se nos escapan y ver aquí los resultados en la web de Fair Cycling o de Pro Cycling pues sí tú lo ves pero no sabes muy bien el ciclista como es y en cuanto a Kudus el Eritreo de 30 años es un corredor con experiencia ha dicho Pablo donde los equipos se los ha estado y que a pesar de que ahora estaban en una categoría inferior pues por ejemplo se lleva el Tour de Benjuwaki en Malasia creo que es y fue segundo por ejemplo en el Tour de Japón pues bueno pues quizá pueda venir para sumar pero bueno que parece que estoy pesado pero claro la plantilla que tiene el Escuadr la plantilla que tiene la caja rural la plantilla que tiene el Burgos BH de momento también es verdad que tampoco pueden fichar a grandes nombres no se pueden poner a fichar a la Philippe o a Mark Hirsch como hacen otros en la categoría Pro Team pues el Top 30 es difícil pero bueno hay que tienen que intentarlo y si fichan a David Martín que es uno de los ciclistas más simpáticos que hemos tenido aquí en Cazatapas pues sumarán porque es un ciclista rápido y que en el Polti lo ha hecho bien bueno Adrián vaya como ha estado hoy Cazamercado espectacular la sección Pau vas buscando la música mientras hablo del próximo programa por supuesto unos programas ahora como ha dicho Adrián al principio temporada acabada vamos a empezar con el análisis de los equipos y de la temporada como me gustan estos programas y además vamos a buscar sorpresas y algunas de ellas han sido mencionadas hoy a ver si hay suerte pues venga Pau Adrián dale al play y poned la música que nos vamos amigos esto ha sido todo por hoy vigésimo tercer programa de la cuarta temporada de Cazatapas especial Cazamercado con equipos World Team con plantilla acabada más los equipos españoles aquí seguiremos hasta que acabe el año podéis seguirnos tanto en X Twitter como en Instagram también estamos en TikTok unidos a nuestro grupo de Telegram podéis escucharnos en iVoox en Spotify en YouTube y en el resto de plataformas allí podéis suscribiros darle a me gusta o comentar lo que os dé la gana adiós adiós hasta luego gente bye bye adiós hasta la próxima everyone si no 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 ¡Gracias!